El IBEX 35 ha abierto hoy con avances en torno al 0,36% intentando romper así con cuatro jornadas consecutivas de caídas. Y todo a la espera de las reuniones de los principales bancos centrales y sin perder de vista el impacto de la nueva variante Omicron del coronavirus. Las subidas de este martes en la bolsa española están lideradas por ArcelorMittal arriba más de un 3,5%. Le siguen Grifols y Acerinox. El farolillo rojo de la tabla es Red Eléctrica, caídas también para Solaria, Acciona, Enagas y Endesa. Europa ha amanecido con avances en una jornada en la que conoceremos varios datos macroeconómicos. Subidas en Europa a pesar del signo bajista en Asia, donde la preocupación por el coronavirus ha llevado al Nikkei de Tokio a perder un 0,73%. El Hansen de Hong Kong se ha dejado un 1,31% y la bolsa de Shanghai ha perdido un 0,59%. Eso en Asia, porque en Estados Unidos anoche Wall Street, la principal bolsa del mundo, terminaba en tono rojo. Hoy en Estados Unidos arranca la reunión de dos días de la Reserva Federal y conoceremos además el índice Red Book de ventas minoristas. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,31% con la prima de riesgo a la vaca en los 69 puntos básicos. Y en las materias primas, el barril de Bren, de referencia en Europa, cotiza cerca de los 75 dólares.